Trataban de comunicarse con dibujitos. Esto me dicen que es el Padre Nuestro. Pues ustedes dirán, no sé, el pan de cada día, no nos dejes caer en tentación, etc. Pues, otra vez, sin la palabra, no sé. No sé cuánto puede comunicar este texto. Y había varios ensayos de la doctrina a base de dibujos que ensayaron. Pero, otra vez, yo insisto en que el texto era necesario. Entonces, la política lingüística era tener que comunicar la palabra de Dios también. ¿En qué idioma? El problema es que Mesoamérica, y sobre todo Oaxaca, era el epítome de la Torre de Babel. Es la región con más diversidad lingüística en el mundo. Y el porqué de eso podemos discutir. Pero es más diversa que en la región de los Andes y de otras partes del mundo. Hay tantísimas lenguas distintas, no solamente de una familia lingüística, como el otomanguestino, sino de cinco familias lingüísticas. Es tan lejano que el chino del ruso, o el hebreo, o el árabe de francés. Es muy distintos idiomas. Entonces, ¿qué es bueno decir? Se refería muchísimo a la Torre de Babel. Ustedes tal vez conocen esa idea, que por orgullo, arrogancia, Dios condenó al ser humano a dividirse en muchos idiomas que no se podían comunicar. Y esa condenación, por querer consumir una torre al cielo, o algo así. En el Viejo Testamento hay ese. Y hay mucha, mucha referencia en las crónicas a la Torre de Babel. ¿Qué hace? Y entonces, se pensaba en latín. Lengua franca en Europa, pero que se iba a enseñar latín a todos los indígenas. No. También había mucho empuje sobre que todos tuvieran que aprender español, pero dijeron los frailes, mientras que enseñemos español a todo el mundo, se van a morir muchos sin salvarse. Entonces, nosotros tenemos que predicar en la verdad, en las lenguas locales, en las lenguas verbácolas. Y la primera lengua local que se aprendió fue el agua, el desierto, y se usaba mucho, pero no funcionaba para evangelizar en todo Oaxaca. Porque sí, las élites y algunas personas lo conocían, pero si la mayor parte de la población no hablaba náhuatl, sobre todo las mujeres, pues que no. Entonces, había que aprender las lenguas, todas las lenguas idiota. Y la escritura alfabética, les voy a explicar cómo, fue el instrumento necesario para aprender un siglo. ¿Por qué? Bueno, primero les voy a explicar algo que ya saben. Bueno, cuando dicen unos libros que los españoles introdujeron la escritura, no. Había sistemas de escritura que servían muy bien, pero no servían al fin de aprender los idiomas. Jorge eran sistemas de escritura basados en la imagen y no en el sonido. Incluso Javier Cursi nos ha predicado o explicado que muchos de los sistemas se podían leer sin conocer el idioma local. Porque es un sistema, un código visual. No tienes que saber el nombre de casi un griego, el nombre de esto. Reconoces el icono, el concepto. Entonces, esto es una estela de la tumba de Jesús y tu tombo. Las tablas principales son de unas escenas de matrimonio. Y aquí al lado son grifos. Se llaman cada imagen de años y nombres. No necesitas saber el idioma para el inglés. Pero no te va a ayudar a aprender a hablar. Y eso es lo que era imprescindible para los padres. Para aprender, había que aprender a hablar. Entonces, el alfabeto europeo está basado en un sistema de sonidos, de exponético. Es mucho más sencillo. Hay miles de imágenes en los sistemas de escritura prehispánica. Es muy difícil aprenderlos todos. No se han aprendido a leerlos todos. Pero, por ejemplo, el sistema de escritura valla se lee con más facilidad. Y hay muchísimos cartuchos y pifos y imágenes. En el sistema europeo de letra romana latina hay 26 en español. Nada más 26 A, B, C, etc. Es arbitrario. Tú puedes decir que la B se debe decir PA. Es totalmente arbitrario. Pero una vez que se establece la relación al principio arbitraria entre un sonido y esa letra, es bastante fácil y sencillo de aprender. El problema, entre otros, era que estaba basado en un sistema de sonidos español. No coincide exactamente con el sistema de sonidos de las lenguas indígenas. Sobre todo, como dijo el otro día Sebastián, el sistema de tonos. No tiene tonos a las lenguas europeas. Así es que no hay manera de indicar. Y ya sé que hay sistemas de ortografía moderna que ni siquiera se molestan. Porque, en realidad, es mejor que conozcas el idioma. Y esto es como una ayuda de memoria, nada más. Es un sistema aproximado de relación de sonido con la gráfica de la letra. Entonces, ¿para qué fue? Fue necesario reducir, como decían, el sistema del lenguaje hablado a un sistema escrito sobre una página. Era necesario porque, para que los frailes aprendieran los idiomas. Hay un sistema de aprender un idioma no escrito que usan todos los etnógrafos. Te sientes con una persona y dices, mesa, mesa, y lo escribes. Luz, luz, y lo escribes. Y entonces, es como un intercambio. Y parece, descrito por el fraile franciscano Jerónimo de Melieta, El sistema, al principio, era a través de los niños, que recogían los hijos de los nobles y los reyes, la nobleza, la élite indígena, en escuelas, a fuerzas. Y ahí se sentaban con estos niños. Y todo el mundo sabe que los niños aprenden mucho más rápido que los adultos. Y entonces, ellos enseñaban español e incluso en latín a los niños. Y los niños les enseñaban su idioma. Y entonces, los iban escribiendo. Y luego, primero, listas de palabras. Y luego, maneras de armar las palabras, que es la sintaxis o la gramática. Y así, iban formando libretas manuscritas de cómo era cada idioma. Entonces, lo que quiero hacer, hincapié, es que el motivo de introducir este alfabeto fue un medio para que los eclesiásticos españoles aprendieran los idiomas locales y los enseñaran a otros países. No era con el fin de educar. Eso fue un efecto cómodo. Ellos escribieron. Entonces, durante mucho tiempo, existieron dos sistemas. A veces, casi todo pintura con unas pocas palabras en letra latina, como glosa. Otras veces, tenemos... Este es el famoso fólicisierra, que Sebastián nos dio varios ejemplos el otro día. Que conserva, signo del año bisqueco, conserva la bandera a, para decir, 20 pesos. Y a mí me gusta mucho esta página, porque tiene el alcalde mayor, el escribano y el nahuatlato, que era la palabra que se usaba para intérprete. Y tiene... A ver si me ayudan. En inglés se dice speech scroll. ¿Cómo se llama esta...? Vírula. Vírula. Es la señal que está hablando. Entonces, hay tres elementos de los códices tradicionales que se han incorporado. Aunque la mayor parte del documento está escrito en letra latina. Aunque de la mixteca, el nahuatl. Porque, como explicó Sebastián, el nahuatl era el idioma que primero aprendieron los españoles. Otra vez, un trabajo de Sebastián que abarca todo lo que es el códice en Oaxaca. Este es un libro de San Bartolo Yautetén, ¿verdad? Y que se utilizó un viejo códice prehispánico, pero no se utilizó como códice. Se utilizó como el pergamino o el cuero para forrar un libro con letra latina. Aquí, en realidad, son canciones en latín. Pero más adelante, hojas más adelante son canciones en zapateco. Aquí representa la transición. Pues lo viejo ya no sirve sino como para forrar un libro de la nueva época. Entonces, lo que les voy a hablar un poco ahora son algunos productos en esta nueva tecnología. Tal vez el más famoso producto en Oaxaca, perdónenme los imbéciles, pero es el vocabulario del gran lingüista trajo a Juan de Moro a esta biblioteca, o sea, se nombra por él. Porque aunque se hicieron muchísimos ficcionarios, este es el más amplio, de más entradas, de más riqueza. Tiene como 29 mil entradas. Y cada entrada, les voy a mostrar, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se hizo. Es español a zapoteco. Se conoce que fue un instrumento para los frailes. No es zapoteco a español. Es español al zapoteco solamente. Y la cantidad de entradas religiosas. Todo esto es Dios, 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 Dios. Dios es de distintas cosas. Entonces, la mayoría del material, la mayor parte, toca a temas religiosos. Porque eso es lo que les interesa. Y eso indica la importancia de que fuera un instrumento para el amor. Esa. Esa. Ah. Esa. Los temas religiosos. Y el hecho. Yo creo que hay un diccionario de Molina, Nahuatl, que va en las dos direcciones. Pero, eh, en zapoteco, en los zapotecos, que salgo mucho después en el año de 1593, es solamente el español. Al idioma local, para ayudar a los que están armando sus serrónes y otras cosas. Ahora, curiosamente, los catecismos, este es el catecismo con doctrina cristiana en lengua castellana y zapoteca. Lo que les quiero decir sobre estos catecismos es que aquí se encierra la palabra de Dios, la explicación de todo lo que es el cristianismo. El primer tragedio de Feria publicó, digamos, 11 años antes del diccionario. Y es de muchos años antes del diccionario que salió en mi seco. Pero no son los primeros catecismos. Hemos perdido los primeros porque se supone que eran, digamos, usados tantos que se echaron a perder. En los años cuarentas, más o menos mediados de 1540, digamos 44, nos dice el obispo de Oaxaca, ya tenemos lo que se llamaban cartillas, cartillas en el sentido de una cosa básica. Ya tenemos cartillas en el saboteco y en el seco. Y estos se han perdido. Son, eran, se supone que eran lo que yo llamo el catecismo básico, que es las cuatro oraciones, el Padre Nuestro, la Venanía, el Credo, luego ustedes que conocen los testamentos, los 14 artículos de la fe, todo ese de que lo que tenían que aprender de memoria. Y estas doctrinas eran la explicación detrás de ese catecismo básico que yo tenía como un peliquillo. Decía después de la maestra, frase por frase, y así en esa época se describe. Y supongo que si tuviéramos documentos del siglo XIV o XII, también así se aprendía el catecismo en épocas anteriores. Era una cosa muy, muy establecida. Y lo simpático de los catecismos básicos, no nos ha llegado una cartilla que combina cartilla para aprender a leer con el catecismo básico. Pero sabemos que existía. Tenemos solamente un, ah, bueno, voy a hablar de las cartillas. Y luego voy a volver. Esta es una cartilla y doctrina en la lengua chuchona que Michael Swann también dijo que no es chuchona, pero ¿quién sabe? No, 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 no. Pero el escrito dice chuchona. En 1580 que se publicó empezando con su cartilla del abecedario. Y se combinaba enseñar a leer con la doctrina básica, las oraciones. Luego tenía otros textos más elaborados. Pero yo estoy suponiendo que existían muchas de estas cartillas básicas de nada más, las oraciones y el abecedario que no se han conservado porque se gastaron. Voy a volver aquí y decir una idea de quiénes fueron los autores de esas primeras cartillas. No sabemos con seguridad, ese es Fray Bernardo de Albuquerque, el segundo obispo de Oaxaca, fue dominico. Sabemos por lo que han escrito después a Pedro Feria, que fue maestro del idioma zapoteco. Digamos, que enseñó Zapoteco a otros frayers, llegó muy temprano y escribió un catecismo. A lo mejor fue el autor de ese primero. No, no estoy segura. Y habrá quien sepa mejor que yo. No, no, está séptimo. Ok, pero él sí escribió un catecismo, muy temprano. Y este tal vez sea, trae, domingo de Santa María. Eso sí que sabemos que escribió en la primera cartilla. No sé quién será este. Tal vez sea el primer obispo de Oaxaca, Zárate, no sé. No creo que sea Albert Kirke, aunque no mitra, porque este Yamnitlan, este Códice es en mediados del 1545, por ahí, y Albert Kirke no fue nombrado un beso, así que no sé. Pero esto representa los autores, o unos de los autores. Ya hemos visto el abecedario. Y aquí tenemos otros géneros, principalmente de tema religioso. Se escribió muchísimo, se calcula que máximo una cuarta parte de lo que se escribió se publicó. Así es que hay muchísima más documentación en manuscrito por los temas religiosos que nunca nos ha confirmado. Y este es un ejemplo en un acervo en Nueva York, escrito por un fraile, principios del siglo XVII, como 1600. Pero se copió después, este es el índice, este es el principio de un sermón. Muchos de los frailes nunca aprendieron bien ni saboteco ni museco ni nada, y utilizaban sermonarios, colecciones de sermones que los más adeptos escribieron y pasaban. Y yo me imagino que aquí, en este San Pablo, que era el primer convento, tenían su biblioteca y sus estanterías donde un fraile podía decir, Ah, que hay un fraile, lo voy a copiar o lo voy a leer, porque el domingo viene y no tengo ni idea de lo que voy a decir, ni puedo hablar saboteco. Entonces se utilizaban estos sermonarios. Tenemos pocas representaciones. A lo mejor, donde se podría buscar también, y Selena García nos podría decir, en los lienzos, en los cuadros religiosos, a veces el patrono se representa ahí abajo el cacique que pagó al pintor, y sería también interesante recopilar esas imágenes de la élite local. En los códices prehispánicos se representaban ellos mismos, pero no tanto en esta época. Así es que tenemos que, bueno, tener esta, estos pobres o pocos ejemplos. Hay que también tomar en cuenta que el hecho de saber leer y escribir, ya uno estaba aquí. Porque en las escuelas de los conventos se dividían a los indígenas en dos grupos. Los principales o la nobleza, la gente élite, se les enseñaba a leer y escribir. Y ya, por sí mismos, digamos, era una tradición que luego se perpetuó por ellos mismos. Ellos enseñaban a los demás, pero a los otros solamente la doctrina. No, no les enseñaban la liturgia, la música, nada extra. Se escogían los que iban a ser líderes y se les enseñaban. Y había un vínculo muy, muy estrecho entre el liderazgo secular, digamos, y el liderazgo de la iglesia. No, no sé, el escribano del pueblo y el fiscal muchas veces era el mismo persona que tomaba turno dos años o cinco años y todo se cambiaba. Era una élite bien integrada con la iglesia y las cofradías, como también sabemos. Estos intelectuales indígenas también eran autores independientes de sus colaboradores sacerdotes. Tenían, ellos formaron esta nueva tecnología. Lo mismo que tuvieras un iPad a un niño. Ah, y empieza a hacer lo que, ah, esto es padrísimo, voy a hacer esto, lo otro. Y parece que tomaron esta nueva tecnología que se introdujo para la evangelización y la aplicaron a sus propios usos y propósitos. Hay, creo que Sebastián nos dijo el otro día, varios milis de documentos en lengua indígena, la mayor parte son manuscritos administrativos. Entonces, aquí, Juan le reconocerá un testamento de Yadayo, del archivo de Yadda. Y aquí, Juan le reconocerá este libro de cuentas de Tlacocho Valle. Dos tipos de documentos. Hay muchísimos libros de cofradías, hay peticiones. Entonces, yo creo que la mayor parte son testamentos, con sus listas de terrenos que voy a dejar a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a lo que sea. Hay muchos pesos. Para mí, lo más interesante, tomando en cuenta mi tema de trabajo, que es más bien la religión, es la literatura clandestina. No, es la literatura, pues muchas veces era para mostrar a los españoles o por lo menos compartir con ellos, pero hay toda una otra clase de literatura clandestina que los intelectuales indígenas produjeran para sus propios intereses, que era conservar lo tradicional. Y en muchas partes de Mesoamérica existen. En el lugar donde yo trabajaba hace muchos años, en Yucatán, hay unos libros que se llaman de Chilambalán, el ritual de los pacaves y varios otros, que escritos en maya yucateco, sobre profecías y ritos y historias suyas. Y estos no se compartieron con los españoles. Incluso hay otra literatura semi-clandestina que era interpretaciones como del cristianismo, pero a su modo, que se escribieron y se circularon entre sí. No exactamente clandestina, pero semi-clandestina. En Oaxaca sabemos que había, y tal vez en otros lugares, pero sabemos con seguridad que hubo un tipo de literatura en letra romana que fueron libros rituales que se tomó una manera de hacer calendarios y eliminaciones tradicionales y se puso en forma de letra romana. También hay, la gran parte de estos libritos, digamos, se han perdido. Hay muchas referencias a ellas en los procesos de inquisición sobre la derecha. Muchísimos de estos libritos que se confiscaron y otros obispos dicen, yo quemé todos estos libritos del diablo. Libritos del diablo. Pero, por un pleito entre un obispo y los dominicos, los que se recogieron en la Sierra Napa, se conservaron y se mandaron a España para decir, mire, estos dominicos ya llevan varios siglos aquí, y mira, todavía todo el mundo pagano. Y entonces, solamente por ese tipo de decreto interior, se ha conservado. Yo creo que Michel Puday, que es el gran experto sobre estos documentos, no va a hablar de ellos. Yo nada más les quiero mostrar un par de ejemplos. Este es, para mí, es curioso porque es un intento de, ¿cómo se dice?, reconciliar o de ligar el calendario europeo con su propio calendario. Y en esta hoja, es lo que llamaban, recena. Todo el mundo sabrá mejor que yo sobre este calendario de 260 días, y como, como soy totalmente innumerada, no puedo con los números en el calendario. Pero, lo que sí reconozco, es que, qué padre, ¿no? Aquí es un sistema que se puede ver en glifos, aquí, traducida a la letra romana. Y estos libritos, hay como 100 de ellos que se confiscaron. ¿Cuántos más había que no se encontraron en otros lugares? Y, para mí, es una ironía enorme que este sistema que se introdujo para evangelizar, se utilizó para conservar lo indígena. Entonces, aquí hay un, esto es un rompecabezas, como, Juan, estaba muy bien y remonto un poquito. Son unas canciones, pero que se puede entender, dirigidas a los caciques ancestrales y a los dioses tradicionales. Pero de un lenguaje o arcaico o ritual, muy difícil, muy difícil. Y es un reto, a ver, a ver quién va a lograr y cifrar. Pero hay como cinco de estos libritos, de estas canciones, preciosas, que se confiscaron. Y otro detalle chistosísimo. Generalmente, los que eran maestros de contar, con la niña los llamaban, eran los mismos fiscales de la niña. Eran los expertos religiosos en los dos sistemas. Y para ellos no había conflicto. Era lo sobrenatural, lo divino, por este rumbo y por este rumbo, por esta vía y otra. Igual. Todo se ponía a córdia. Luego, tengo dos diapositivas de posta. Para que ustedes sepan lo privilegiados que son. Este es el archivo de Vialta en el año 1980. Así trabajábamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ángeles. Lleno de bichos y solamente porque el alcalde de primera instancia era uno de esos que tenía todos los aparatos de radio, onda corta. Me dijo, voy a tirar todo eso al patio porque me está estorban. Y yo se lo dije a una persona que estaba casada con el secretario B del gobernador y mandaba una tropa. Rescataron este archivo que ya está rescatado y conservado. Pero así estaba. Y esto es un momento histórico, ¿verdad? En el Corato de Yamala. En 1983. ¿Será? No sé. La primera vez. Yo no encontré a nadie que me pudiera leer estos documentos. Las madrecitas me presentaron con Juan. Y yo le dije, Juan, ¿tú puedes leer esto? Sí. Y de ahí, ya todo este esfuerzo enorme. Pero ella es la fundadora. Ah, esto es San Pablo. Vila. Presentando un documento. ¿Tienen que regresar? ¿Tienen que regresar? Tienen que regresar. ¿Cuándo fuimos? Aquel día. No sé. ¿Ahora es de buena? Sí, sí, yo lo sé. No sé si reconoces a los señores, pero hace mucho tiempo. Antes de que nace el amigo. No sé. Pues voy a llevar la foto. ¿De qué época son esos documentos que ya escriben los frayos para los... Bueno, ya empezaron bastante. Por ejemplo, el catecismo de Hernández. Hay una mención de que el catequista lo usaba, que hablaba otro idioma, lo usaba. Así es que desde el principio los catecismos estaban hechos también para que los indígenas catequistas los vieran y los usaran. Porque su madre le dijo, ya hay muchos indígenas que necesitaban leer, necesitamos libros de devoción para ellos. Pero ese libro en particular se publicó en 1666, pero por lo menos un siglo antes, desde mucho antes. Estaban leyendo, tenemos ese documento de Jan Wittland, el proceso de Inquisición, en que uno de los catequistas incluso lee el latín, tiene un libro en latín. Tenían pequeñitos pedazos de información de que tenían libros y por lo menos algunos los leían. Yo quisiera preguntar si en sus estudios ha encontrado discrepancias o ideas que le digan que vienen más de la gente zapoteca que está colaborando, que de la doctrina cristiana. Estoy pensando, por ejemplo, en Zagún cuando escribe esta obra que es en español, bueno, en castellano y en náhuatl, y hay investigadores que han visto discrepancias entre lo que está escrito en español y lo que está escrito en náhuatl, que a veces lo que está en náhuatl no es lo mismo, creo que es en español. ¿Se han encontrado algo así en estos textos? En pequeña escala. La cantidad de documentos en náhuatl es inmensamente mayor. Y se han encontrado entre pequeñas frases hasta obras completas. La señora Luisa, doctora Luisa Burkhardt, ha publicado, por ejemplo, sobre la salmodia en que cambiaron toda la historia de Santiago y lo convierte en un guerrero mexuca. En fin, hay muchos ejemplos en náhuatl. Y parece que hay un y otro en yucateco que se han encontrado. En zapoteco poco, he identificado algunos ejemplos en el Catecismo de Feria, en que el español no coincide. Hay dos tipos de discrepancias. Uno muy, muy fuerte es discrepancia estilística, en que el zapoteco de los milagros y el catecismo es mucho más exuberante, mucho más, digamos, barroco. Pero discrepancia en el contenido, no tantos. Habría que buscar más, pero te voy a dar un ejemplo. En el libro de Feria, que es un tío verdaderamente odioso, habla de que la relación entre Dios y su pueblo es como la relación entre el marido y la mujer. y dice, en español, si la mujer es mala de casa, se le puede dar golpes, pero si es adúltera, se le puede matar. En el zapoteco han decidido, no, eso es demasiado. Entonces, se le puede dar una buena paliza, pero no, no habla del poder matar. Y yo sospecho que también dicen, no, esto va a parecer exagerado. Lo más probable es que hay otros ejemplos, pero desgraciadamente no tenemos muchos ejemplos de escritos. Hay referencia, por ejemplo, en Burboa, que había unos cantones que traducían a comedias, a autos, a misteco, y que los cambiaban todo, y que escandalosos, y que los confiscó él. No sabemos exactamente el contenido que es cantaloso, pero sí, seguramente había muchísimos ejemplos, pero yo no he encontrado más que eso hasta ahora. Quizás también tenga que ver con la diferencia entre el mundo impreso y el mundo escrito. Por ejemplo, el misteco y zapoteco es mucho escrito, es impreso, y lo impreso pasó por muchos filtros de anubaciones. Entonces, en los libros impresos vas a encontrar poco de eso. Y de hecho, justamente el ejemplo que menciona Betty de Sahagún, es porque es manuscrito, no pasó por los filtros, y lo mismo en Yucatán. Las discrepancias más conocidas ocurren en las formas manuscritas, porque esos estaban, podrían circular sin pasar por todos los filtros de la iglesia, pero el infreso obviamente era mucho más controlado. Mucho más extenso, y precisamente por eso, convocó la Inquisición un consejo de teólogos para decidir si se podía permitir la circulación de cualquier documento escrito en el mundo indígena. Y algunos dominicos, claro, dicen, no, ninguno, ninguno, ninguno. Y Sahagún dijo, sí, sí se puede, sí está, creo que fue Molina que dijo, cualquiera. Y Sahagún dijo, no, había que por lo menos tener una vista buena de un eclesiástico, pero había muchos recelos, porque se sabía que se circulaban entre ellos. Es que para mí la imagen es muy simpática, y dice, ah, esa letra matina es muy útil, se puede aprender rápidamente. Y como una explosión, como la revolución digital de una tecnología nueva que ellos usaban para, y no se podía controlar. Y sobre todo dicen que lo más importante es que la gente bilingüe, personas que hablan dos idiomas. Entonces, y hay muchos estudios, no tanto aquí en Oaxaca, pero sobre en qué momento, qué palabra de española se incorporó en náhuatl. Y en qué momento, qué palabra en náhuatl se incorporó en español. Es bien complicado. Pero esas diferencias de sintaxis o de ortografía son más complejas. Una observación que podría ser es que en el siglo XVI no hubo ortografía fija en español. Se leen muchos documentos que la B chica, la B grande, que la J, que la H, que la... Todavía, todo viene del latín y se iba evolucionando poquito a poco en los varios dialectos. Porque según mi criterio, francés, español, bronsal, son dialectos. ¿Ok? Y entonces, pero se van evolucionando. Al mismo tiempo que ellos estaban escribiendo su idea de cómo sonaba zapoteco o muxteco, pues, su propio sistema de sonidos no estaba fijo, fijo. Entonces, yo creo que para descifrar esos documentos, hay que ser como una de habla zapoteca y hacerlo hablando y el sonido ¡Ah! Esto podría ser porque la letra no siempre corresponde exactamente. Y la ortografía se ha cambiado. Mira, hay un montón de problemas en, por ejemplo, la doctrina de feria. ¿Cuál es el zapoteco en que está escrito? ¿De dónde? Es como un zapoteco del valle, tal vez compuesto. Yo creo que es zapoteco del valle de Tlacolula porque Peria y Córdoba pasaban más de su ministerio en esos pueblos. pero luego hay otros que criticaban y decían que los verbos que empiezan con T. No, 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 debe ser él. Yo qué sé. Ellos mismos no estaban de acuerdo. Así es que si resultan esos cambios que usted ha notado, no me sorprende para nada. Esto es una manera de tratar de coordinar dos sistemas. Por ejemplo, zapoteco no tiene números, ¿verdad? Digamos, entonces no... Escribo capítulos sobre los problemas en la traducción de un sistema a otro que no se encajan totalmente. Pero eso pasa con... Mira, de inglés al español. Estoy exprimiendo mi cerebro porque la traducción que se hizo de mi libro está llena de errores. Y afortunadamente mi heroico marido mexicano pues me está ayudando capítulo por capítulo, palabra por palabra, porque pues si es pocho yo no lo reconozco. Es que guau. es muy difícil dos idiomas de la misma familia indoeuropea. Y si lo tomas de una familia indoeuropea y la traduces a una lengua otomangue, difícil. más, tenías otra pregunta. ¿No? Este es el de la... Muchas gracias. Me gustó la plática. Y usted mencionaba que la... como estos documentos escritos se utilizaron por un lado para evangelizar, pero conforme avanzó el tiempo también se utilizaron para conservar lo indígena. pero creo que también estos documentos se insertan dentro de una política avanzada en el siglo XVIII o principios del siglo XVIII donde también fueron utilizados como elementos del poder. Por ejemplo, por ahí Ángel Maldonado de la doctrina de Chilinanteco pero que le preguntaba que también le pregunté a Betty, pues finalmente también él está utilizándolo como un alegato en defensa de una política de secularización de las parroquias. Entonces, más, como que me gustaría saber también, primero, o sea, está muy interesante insertar los documentos en lenguas en el contexto histórico en el que se van desarrollando. Pero por el otro lado, hay otros casos, pensaba también en otras doctrinas de otros obispos que han alegado también como la construcción de estas doctrinas como también un alegato de poder para una política que ellos quisieran desarrollar. O Maldonado nada más en el caso de Oaxaca hizo esto o no sé en el contexto maya, por ejemplo. Bueno, esto es una pregunta interesante porque este obispo Maldonado según el prólogo de un catecismo en Chinanteco que se publicó en 1733 le empujó mucho al párroco a que escribiera este catecismo y dice el párroco que tuvo que empezar de cero de aprender el idioma y que siempre consultando a la gente yo me supongo el catequista el fiscal esta gente que que estaba por la parte personal de la iglesia y yo no sé si hay alguna algún vínculo con el hecho de que el primer catecismo en Michi se publicó casi el mismo año ¿no? 1333 por ahí que si hubo una política de empujando este obispo de 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 tratar porque durante mucho tiempo los únicos catecismos en lengua indígena en Oaxaca eran Zapoteco y del Valle y Mixteco luego en el sitio se publicó uno en 1687 creo y luego pasó bastante tiempo y salió en Michianteco casi el mismo año pero cada documento cada publicación cada papelito Zapoteco lo puso muy bien forma parte de una red de poder de tiene su motivo de haber producido que en su contexto histórico ¿por qué se escribió esto? ¿por qué se pidió este documento o este catecismo? y hay hay que mirar más ampliamente si este Maldonado además de usar estos libritos como arma contra los dominicos es que la mayor parte del territorio de Oaxaca fue evangelizado por los dominicos no todo pero la mayor parte y luego hubo agustinos y franciscanos en otras áreas pero más bien en un momento los obispos y la corona decidieron gracias a sus conventos nosotros vamos a secularizar las parroquias indígenas que se llamaban doctrinas y trataban de mandarles a sus conventos y resistieron pero con mucha tenacidad los franciscanos y los dominicos porque las parroquias indígenas eran una fuente enorme de riqueza por motivos que algunos de ustedes saben de sobra y no tenemos tiempo de decir pero bueno eso es un que valdría la pena ver en qué otro sentido este mal donado buscaba usar la producción de catecismos y otros documentos en lengua indígena para sus fines de poder pero cada género de documento sea lengua indígena o española o lo que sea tiene su 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 razón de ser el testamento es para estar seguro que que tus descendientes puedan heredar y asegurar que tú a veces que tu alma tenga las misas y otros ossequios para llevarlo al cielo a las peticiones que son fabulosas que se llamaban capítulos capítulo contra casíquico le da demandamos que es corrupto es prepotente es muy interesante las 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 peticiones y también tiene su razón de ser las cuentas de los libros de cobradilla porque sabemos muy bien que hay que constar que hemos recabado tanto dinero que lo hemos gastado porque el pueblo pide la constancia así es que cada tipo de documento tiene dentro de toda la sociedad su motivo de la la explicación gracias si también le agradezco mucho toda esta explicación en los testamentos que aparecen en la y luego en mixteco y luego un proceso en chochoteco entonces quiero también hacer énfasis en que no solamente fueron los frailes no solamente los obismos sino también grupos sociales que en el siglo XVIII en particular se dieron cuenta que un documento escrito en mixteco y fechado o en zapoteco fechado muy temprano muy cercano a la época de la conquista les daba una identidad de antigüedad y puede ser es muy probable yo creo que esos documentos serán falsos testamentos del cacique fechados en 1529 y es un traslado entonces pero en algún momento del siglo XVIII ciertas élites en ciertos lugares como Coizahuaca o en algunas zonas de Villalta se dan cuenta de que escribir en su propia lengua les da un elemento de más importancia ¿ha visto usted esto en los documentos? desde luego esa tecnología era sumamente importante para para los fines de establecer o fortalecer el poder yo creo que Uli tiene unos testamentos que tienen fecha antes de que se pudo haber sabido escribir en aquella zona sin embargo hay que mirar porque escogieron esa fecha y también hay relaciones entre la tradición oral y lo escrito que es muy por ejemplo este documento de Santo Domingo Petapa tiene fecha de 1698 pero es obvio información tomada desde lo más temprano que se puede por ejemplo nombrando frae no sé qué en Nejapa y es es correcta la información se pueden mirar las actas de la capitulares de la provincia de los dominicos y habla de la asignación de tal fraile a Nejapa así es que están basándose muchas veces en información no están necesariamente inventando sino recopilando cosas que se transmite oralmente y luego yo no he tocado los títulos primordiales y otras cosas porque Ángeles nos va a hablar de eso pero es otro tipo de género literario digamos que tiene todo su razón de ser y su reglamentos y no todos son los mismos porque algunos pueden ser versión alfabética de un códice otros pueden ser tradición oral escrita otros pueden ser adaptadas no sé nos va a contar pero es todo un género literario sumamente importante y creo que Betty también nos va a hablar de algunos ¿no? yo estoy consciente de que aquí hay personas que saben mucho más que yo sobre varios textos de estos puntos pero tiene razón hay que tomar en cuenta lo que se se escribe después y es una cosa que me gustaría una de mis ex estudiantes ya la llama acá que empezó a estudiar eso pero no sé si lo ha seguido ¿cómo y por qué se dejó esta tradición a través del siglo de siglo digamos sabemos que fue en parte porque los juzgados republicanos no fueron tan útiles a a a los indígenas como los juzgados coloniales que tenían jueces especiales intérpretes pagados y todos para que se resolvieran sus pleitos yo como no he estudiado casi nada la historia post independencia pero habría que ver cuál configuración institucional dejó de de nutrir la conservación de esta tradición que fue tan útil y tan tan usada se encuentran en los archivos una carta que un fulano lo escribió al párroco y otro digamos había muchísimo de esto que 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 era útil y que se dejó no Gracias.